Y nos encontramos en el gustito boliviano, ¿sabes este delicioso Cayo? Cayo, me muero, me super bienvenida, no, yo la verdad es que es un tándar alimento, y del quesillito, que rico el quesillo. ¡Muyo, Cayo, lo que te estamos perdiendo! No, 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 Cayo, lo que se está perdiendo, Caterina. ¡Va, mirá lo que te está perdiendo, el que está mirando este video! ¡Va, nos vamos! ¡Bye, bye! Porque tenemos que terminar todo eso, ¿verdad? ¡Bye, bye! Un saludo, Chiquita y lindos, a todo tu canal, a todo tu programa. ¡Mirá!